Amigos míos, eso es boletilla, amigos míos o pollitos moquilletos, no, amigos míos, cuesta un besote grande y este video no lo pueden hackear, así que a mi amigo que le gusta hackearme, un besote, muchas bendiciones, hagan lo que hagas, no vas a poder lograr que la gente no crea en mí, así que, gracias. Vamos ahora sí con los amigos de Aries, vamos con los amigos de Aries, sale confianza, es una carta que prácticamente me indica que vas a venir, vas a elevarte, es un día muy espectacular, es un día lunes, una semana que indudablemente va a crecer mucho, en lo que se refiere a todo lo que viene en el lado económico, viene despacio, quiere decir que de repente un dinero, una proposición, una llamada, no te desesperes, será en esta semana, pero despacio, en el lado amoroso, está pensando en ti, esa persona te ama, pero dale tiempo, si estás separado, solo dale tiempo. Vamos con los amigos de Tauro, Tauro en este momento sale una carta para ti, la pena, la tristeza, de repente Tauro tiene lo posible que es hacer un mea culpa, y tienes que empezar la semana con una sonrisita, no todo así tipo un pollito, así que traten lo posible de corregir, no quiero gente depresiva, así no se recupera nadie, en la parte económica paciencia, si estás mal en el lado sentimental no te va a ir bien, en el otro lado ni en el estudio tampoco, entonces paciencia, yo sé que las cosas se van a ir arreglando, el lado, mira, al final sales como pareja mirándote cara a cara con la persona que te interesa, ya ves, ahora sí, vamos con Géminis, Géminis la nueva visión, amigos míos, cuando sale la nueva visión me está marcando el número 14, esto quiere decir 14 días deberán pasar para algo que realmente por ahí estás por firmar o se está por darse, pero tiene un buen cambio para ti, una semana donde Géminis sale así, totalmente renovado, así que por favor, vamos bien, en el lado del amor si el estrés, por ahí la pareja parece que te tiene hasta aquí, analiza bien si quieres continuar o no, pero no pelees, y por último cáncer, cáncer sale con apego al pasado, que quiere decir, problemas que estás arrastrando por tu forma de ser, por tu familia, por tu madre, por tu gente que debes quitar, tu pareja y punto, en cuestión económica sale la transformación, semana de contratos, semana de firmas, y una semana donde el cáncer para los machiboros tendrán que poner un poquito más de atención, una semana donde se cierra tu ciclo de estudios y veo que lo apruebas.